¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo, como hacemos siempre, facilito y simple. Y en este caso, en este vídeo vamos a realizar el personaje del videojuego Among Us. Le haríamos la forma básica y empezaríamos por los ojos. Empezaríamos haciendo líneas simples. Haremos por aquí así, por aquí hasta aquí y subiríamos por aquí. De momento lo dejaremos así. Dibujaríamos la forma del cuerpo, subiríamos un poquito, tal que así, hasta por aquí. Dejamos ese espacio y vamos bajando hacia abajo. Bajamos, bajamos, hasta más o menos esta zona que haríamos. La primera de las piernas haremos así hacia arriba. Por aquí haríamos esta otra línea hacia acá. Este otro trocito, haríamos por aquí. Y ahora subimos haciendo una pequeña curvita por aquí hasta la zona de las jafas. Dibujaríamos la parte de detrás, más o menos la mitad del ojo. Haremos por aquí. Y a la misma altura de lo de las piernas, hasta aquí. Este sería el dibujo súper fácil y básico del personaje de Among Us. Ahora, como haríamos siempre, tocaría engordar las líneas y aplicar el color para que el dibujo quedara más guay. ¡Gracias! 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 Y una vez engordadas todas las líneas y aplicado el color, este sería el resultado. Por ejemplo, yo lo he hecho en verde, de este personaje de Among Us. Espero que os haya gustado, que os haya sido también fácil de realizarle vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos.